Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí si te morí por verme, pero baby Me duele más, se marchita con las rosas Suerte a encontrarme en otros ojos verdes Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día en que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro, pero pensamos en mí Y le da los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir cuando me ve por ahí Vas a tener que fingir cuando me vea cara a cara Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta Y que por olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta Te duele que fami si has pasado Y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas No te deseo lo mejor porque ya me perdiste Espero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné, pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente que te va mal, no te haga del inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día en que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta del día en que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara